Microsoft ha liberado una utilidad que te permite tener en Windows 10 y en Windows 11 una de las mejores funciones disponibles en Mac OS, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Pero ojo, antes de iniciar con este video te traigo algo impresionante porque AOMI está lanzando un tremendo giveaway de un excelente programa si se dio el lanzamiento del iPhone 14 y con ello Funetool será la bienvenida obviamente con ese tremendo programa que es un conmutador perfecto para tu dispositivo iOS, así es que te lo voy a estar dejando el giveaway puedes obtener este mega programa Funetool completamente free compatible obviamente con el iPhone 14 los enlaces van a estar abajo en la descripción puedes participar directamente ahí para poder obtener Funetool la versión Professional de una forma completamente completamente free así es que dicho esto vamos a comenzar que Microsoft nos traiga algo que sea funcional, productivo sin duda se agradece demasiado sean bienvenidos a un nuevo video porque como he destacado al inicio hay una gran utilidad que Microsoft ha liberado para Windows 10 y Windows 11 es una función que ya ha estado ahí en Mac OS y esto va de la mano con las Power Toys si, las Power Toys, la colección de herramientas de Microsoft que Microsoft desarrolló en conjunto con la comunidad Open Source y de lo que estoy hablando se trata de la posibilidad de copiar el texto de cualquier imagen con tan solo un par de clics si, la función ya se encuentra disponible en la última versión de las Power Toys y obviamente me he decidido a darle un vistazo completo para saber que tal funciona si bien se trata de una característica que viene en la serie de los Mac de Apple ahora por fin los usuarios de Windows 10 y Windows 11 pueden contar también con esta útil herramienta denominado como Text Extractor se trata de una herramienta en la que seleccionando la región de la pantalla podremos copiar todo el texto que hay en ella como he dicho, ahí simple y sencillo podemos ver cualquier imagen y de esta manera simplemente seleccionar su funcionamiento es extremadamente sencillo y además nos es posible añadir un atajo de teclado para facilitarnos aún el uso es decir, con la tecla Logo de Windows más Sheet más T y podremos copiar de cualquier imagen cualquier imagen que tenga demasiado texto copiarlo a un blog de notas, a Word, a cualquier parte transformar, si, esto ya es posible de una imagen que tenga texto extraer todo el texto posible para de esta manera ahorrarnos demasiado trabajo y para poder hacer uso de ello lo primero que tenemos que hacer es descargar las Power Toys desde la página oficial de G-Hood esta colección de herramientas es compatible tanto para sistemas de AX86 como ARM con arquitectura de 64 bits que ejecuta en Windows 10 o Windows 11 la descarga la podemos realizar tanto en formato ejecutable como también en .zip así es que una vez ya descargado lo instalamos en nuestro equipo podemos usarla y debemos reiniciar la PC esto es muy importante y así encontramos una cantidad inmensa de funciones tremendamente útil para nuestro sistema como la posibilidad de anclar ventanas siempre en primer plano una funcionalidad que ya está implementada en Windows 11 pero que en Windows 10 va de maravilla así es que podemos encontrar demasiadas funciones ahí también a Waze, el selector de colores, complementos del explorador de archivos cambio de tamaños de imagen el administrador de teclado sin duda tiene demasiadas funciones que han ido implementándose complementando ya esta gran herramienta de utilidades de productividad para Windows 10 y Windows 11 para utilizar la herramienta de extractor de texto primero debemos asegurarnos de que esté completamente activada así es que nos vamos a Text Extractor y habilitamos la función así es que bajo este término podemos poner por defecto Log de Windows más Shift más T aunque también podemos cambiar el atajo para utilizar lo que es Text Extractor hará falta tener Power Toys en segundo plano y una vez ya configurado podemos cerrar la aplicación sin ningún problema y quedar atada la barra de herramientas así que es muy fácil de copiar el texto de cualquier imagen lo único que tenemos que hacer es acceder a la función desde el atajo de teclado seleccionar la región de la pantalla que queremos copiar el texto tras ello tendremos el texto en el portapapeles así que bastará con presionar Control más V en cualquier cuadro de texto para poder pegarlo así es que podemos hacer cualquier ejemplo ahí con varias imágenes que tengo siempre sencillo el atajo de teclado luego Control V en un blog de notas en Word por ejemplo en Google en cualquier parte donde hay un cuadro de texto lo mejor de todo es que al poder copiar una región entera de la pantalla no es el texto de una imagen lo único que podemos copiar sino el texto de cualquier aplicación ventana o incluso también de video esto es algo demasiado productivo y sin duda quizás tengamos que pasar por un editor de texto ya que parece una forma seguida y por líneas sin distinciones de párrafo la herramienta es extremadamente eficaz y fácil de utilizar por lo que será un gran acompañante para los usuarios de Windows que trabajan en oficina que trabajan con demasiadas imágenes así es que ello facilita demasiado el apartado de productividad así es que con ello tenemos esta función y si nos vamos directamente a las nuevas actualizaciones de las Power Toys porque como he dicho esto es fascinante también podremos tener la función ya de silenciar videoconferencias no le he anunciado como tal una review ya más completa porque se ha ido actualizando demasiado las Power Toys desde la última review que le hice pero tendremos la silenciar pero tendremos funciones como por ejemplo silenciar videoconferencias con teclas ahí sin iniciar cámara y micrófono solo micrófono solo la cámara micrófono seleccionado cámara seleccionada podemos observar que tenemos también guía de métodos apreviados para el teclado toda clase de guías interesantes regla en pantalla que nos permite llevar a cabo ahí una regla completa con logo de Windows más chip más M nos permite tener el complemento perfecto para poder ahí medir lo que queramos en la pantalla en cuanto a pixeles así es que tenemos esta función y también una interesante función que se agregó recientemente es el énfasis rápido en una forma alternativa para escribir caracteres que vayan acentuados es decir escribir de una forma rápida acentos simple y sencillo escribiendo y teniendo esta parte podemos dar clic simplemente por ejemplo aquí G y le podemos dar aquí la tecla de U que lleva acento y con el espacio se implementa lo que es el acento de manera completamente rápida es decir colocando lo que es la letra luego el espacio se añade lo que es el acento de forma inmediata es lo que está implementando Power Toys con un quit ascent y bueno también tenemos Power Toys Room que con ello ya nos permite la posibilidad de buscar aquí de una forma rápida sencilla lo que es todo lo que tengamos ahí así es que si le damos por ejemplo cualquier ahí vínculo ahí podemos observar que nos da una nos devuelve toda la búsqueda executiva del sistema de lo que estamos escribiendo es Power Toys Room habilitado ya ahí por defecto y bueno sin duda ya todo lo que antes había descrito que son lo que le han ido implementando a los Power Toys así es que finalmente yo hasta aquí me despido con esta tremenda función implementada y utilidad que estaba ya alojada en Mac OS pero que ya está traída aquí a Windows 10 y también en Windows 11 déjame saber que opinas de esta herramienta si te será de mucha utilidad nos veremos hasta la próxima Master Tutos fuera y chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!